¡Ay, ay, ay! Mi querida comuna de San Vicente de Tahuatahua. Y este camino, camino San Gerardo, al sector sur de San Vicente de Tahuatahua, está rinconada, donde está el sector de Cuchipuy. Pero este sector de San Gerardo, mire, tremendos hoyos que hay en este camino. Bueno, es un sector bastante productivo, hay mucha fruta que se va a Puerto, que se va a las vegas de Santiago y sur de Chile. Pero, mire, este es el estado de este camino que lamentablemente todavía las autoridades comunales no hacen nada, menos las provinciales, menos las regionales, y para qué vamos a hablar de las nacionales. Hay que llorar, hay que pedir los adelantos para que lleguen a las comunidades. Por fin, los vecinos van a hacer sus denuncias, van a hablar con la comunidad y van a emplazar a las autoridades para que hagan algo por esto, por ellos mismos, por el sector del Salvador. Vamos a hablar con Don Bicho. Bueno, mi amigo Bicho, acá en San Gerardo, lo topamos a un ciclista y estamos preguntándole a este famoso camino que hay acá, ¿qué le parece? ¿Que las autoridades no se preocupen de arreglarlo? No, no se preocupen de nada, porque lo que le hacen es maicillo. A los poquitos días, el mismo vehículo que pasa, le bata el maicillo, y que es lo mismo, es un peor. ¿Y de cuándo que está este camino así allá? Ya, hace meses. Cuando hace, yo creo que hace, tiene que hacer mucho más de un año que está así allá. Y está todo malo, ¿ustedes de dónde vienen del lado? ¿De Guzibuy? Ah, bueno, se ha de ahí para allá del Puerto Blanco, en Don Bicho, también te lo embarró y pues, también pues. ¿O sea, el alcalde Jaime González no hace nada? Yo creo que no, porque si se mueran para estas cosas, yo creo que hubiera arreglo ya, pues. Oiga, amigo Bicho, y tampoco ningún concejal ha venido a verlo, a ver el problema. ¿Y qué es? Y yo creo que son más de oficina que de, de, de cuánto, de, para afuera así del pueblo. ¿De terreno? De terreno. Bueno, y cuando vinieron a buscar los votos, todos les dijeron que era lindo, pues. Sí, pues. Bueno, amigo Bicho. Para todo hay arreglo, para la salud, para todo, y hasta aquí, yo mismo ando a Pena, pues. Ahora agarré más valor para acá, bueno, pasé a comprar pan allá en San Vicente. No podía ni andar, también la plata, para la salud no hay plata, y para, para que se pierda la plata, hasta de más. Así es, pues. Sí, pues. Con los políticos y los rabines de bigote. Amigo Bicho, gusto de conocerlo. Usted acá de Descartar, ¿cierto? No. ¿Por dónde? De aquí, en San Vicente, en San Gerardo. ¿San Gerardo? ¿Ah? Bueno, es un René Leito, no es que aquí tiene compadre, aquí amigo, tampoco viene. No, pues, es de aquí, en San Vicente, usted. Sí, pues. ¿Lo conoce René Leito usted o no? Sí, lo conozco desde chiquillo, pues. ¿Y ya lo dejó de ir a él para acá, pues? ¿Y qué, Anel? Por ahí en la plaza, yo me siento siempre en la plaza, ahí llega golpeando la espalda, pues tiempo hasta acerca en votaciones. Pero, oiga, golpeando la espalda, ¿no arregla el camino aquí, po? No, po. ¿Ah? Sí, si le dicen algo por ahí, de argumento, a un René Leito, se encosa aquí, por total, le dice, yo soy consejero nomás ahora, po. Pero es autoridad, él tiene que fiscalizar al alcalde para que haga la pega, po. No, si no hacen nada para acá, pues. Mire, allí, de Bumaitán para acá, hay un lechero que dice que cómo es el camino, en mal estado, no sé cómo es que dice allí. Y hace un añito que pusieron el de cuestión ahí, que, el camino. ¿Y el otro, la concejala, Rosa Sancón, ¿y la conoce? No. ¿A Víctor Galvez? Tampoco, yo no conozco ni a las tardes, bien ahora, po. Bueno, amigo, vamos a dejarle que siga su camino, pero lo más importante es que... Y yo, ustedes, de las duro para que, a ver si acaso lo arreglan, po. Vamos a darle duro, espere nomás. Dele duro nomás, aquí, así, para que no sean mentirosos. Ej, co. Muy bien, po. Ya. Que nos vaya bien. Yo, que el culiante, lo que me lo vi, dije que yo le voy a sacar las fotos aquí a este pedazo. Así es, pues, para publicarlo, po. Sí. Muy bien. Cuidado, está bien. Ojalá, pues, así es, pues, somos de la televisión. Bueno, bueno, bueno. ¿Se dan cuenta? Este es el famoso camino San Gerardo. Camino, reiteramos, muy útil para sacar la fruta que sale de ahí del sector sur de San Vicente, de Tahuatahua. Yo me acuerdo que Ricardo Lago, cuando fue presidente, él inauguró este camino, ahí en Rinconada. Y Ricardo Lago dijo, hay que hablar más adelante con las autoridades de turno para que echarle otra capita de asfalto. Pero imagínense, han pasado ya cuántos periodos, han pasado casi 12 años, más o menos, y ninguna autoridad se ha encargado de pedir una capita. Aquí, don Bicho ahí del Salvador, bueno, usted lo escuchó, él hizo su demanda, le dijo a las autoridades que se preocupen de ello. Ya llegan las elecciones, vienen los palmoteos de espalda, como decía, para conseguir votos. Pero mientras tanto, mira este auto blanco, cómo se da, digamos, la paciencia de poder pasar suave para no echar a perder sus amortiguadores. Ellos, ellos son gente que paga sus patentes en San Vicente de Tahuatahua, son vecinos del sector sur de nuestra comuna. Se merecen tener un camino digno, le echan solamente maicillo, como decía don Bicho. ¿Y qué se saca con este maicillo? Si luego, viene una agüita y se transforma el hoyo, o el polvo, los caminos pesados que pasan por ahí, le hacen nuevamente que el camino esté en mal estado. Hay algunos que toman las precauciones, pasan despacio, pero otros no toman las precauciones. Así que muy agradecido a don Bicho que haya hecho su denuncia, que haya dado su opinión, porque él tiene todo el derecho del mundo de reclamar, él es de la tercera edad. Es un hombre que hay que respetar, hay que respetar en los años, las ganas, porque también él es un ciudadano san Vicentano. Y queremos que esto se solucione, no queremos más bla, 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 ni palmoteo de espalda, queremos soluciones. Jaime González, usted quiso ser alcalde, y otra cosa es con guitarras, se dice por ahí. Hay muchos sectores del campo que todavía no llega el progreso. Y ya está bueno ya, ya está bueno que solucionen los problemas de nuestra gría comuna. Y los concejales, ustedes son fiscalizadores, háganle la pega. Lo que no está haciendo bien alcalde, háganlo, díganselo. Si no, ahí está la Contraloría, ahí están los tribunales finalmente de justicia. Bueno, se da cuenta alcalde Jaime González, la expresión de los vecinos, aquí no hay nada preparado. Todo está saliendo como la gente lo está denunciando. Este es el famoso camino de San Gerardo. Alejandro, otro vecino que tiene un localcito, junto a su joven esposa, también nos dio su opinión. Harto joyo, y no hay solución harto día. No, para nada. Hace mucho tiempo, bueno, y con la lluvia se hacen hoyos acá en el camino. Y cuando vino la municipalidad lo que hizo fue taparlos con tierra. Y como podemos ver acá, tenemos un puesto de comida, está la casa, no podemos tener la ventana abierta por la cantidad de polvo que se levanta. Tenemos que estar mojando acá, con la manguera, con el agua acá de la acequia. Pero aún así es súper incómodo vivir así. Oiga, ¿y qué ha dicho el alcalde esto? ¿A ver, Nico, para acá ver este problema? La verdad es que no manejo mucho el tema. No le sabría decir yo. Porque conversamos con un caballero más allá, un bicho, dicen que no lo conocen. Cuando andaba buscando votos, andaba por aquí. Sí, no lo vi con la verdad. Pero yo a él no lo vi con la verdad. ¿Y algún consejado le ha venido a ver el problema? No, que yo sepa no. Es una pena realmente. Sí, porque está muy malo el camino, demasiado. Y la solución que fue hace un mes atrás, fue una arena, arena suelta. Imagínense, pasaban los camiones, pasaba harto camión. Imagínense la cantidad de polvo que se levanta. Es muy incómodo. Oiga, ¿y ustedes viven acá? ¿Pagan impuestos por el negocio? Sí, por supuesto, sí. Tengo la patente, el permiso, todo. Todo otorgado, pero llevar todo lo que afecta acá. La misma casa, todo. El polvo, hay que estar barriendo todo, el día, el día, la mañana, la tarde. ¿Y no lo puedo hacer con el tía? Sí. ¿Los vehículos? Pasan muchos camiones por acá. Muchos trabajadores y la verdad no tiene mucho respeto. Aquí pasa un auto muy rápido, con mucha velocidad y en la cantidad de polvo se levanta. Sí. Así que generalmente dos veces al día estamos regando acá, mojando para que no levante tanto polvo. Muy bien, pareja András. Ya. ¿Qué le pide finalmente al alcalde? Una solución rápida, concreta, por el camino. Lo antes posible, que lo vengan a ver. Sí. Lo pavimenten, hacer algo. Porque así es muy incómodo vivir. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, alcalde, ojalá que solucione este problema. Deje de echarle tierra a los hoyos. Busque soluciones concretas. Llevan como 12 años que Ricardo Lago dijo. Qué bien que echarle otra capita cuando viene a inaugurar este camino. ¿No crees que es mucho tiempo para que los vecinos sigan sufriendo con tanto hoyo en este sector de San Gerardo, sector sur de San Vicente? Ojalá que no tengamos que denunciar otra falta a la pega que el pueblo le encomendó un día a través de un voto. ¡Gracias!